De hecho, el proyecto Nuevo Trazo tendría muchas rampas de escape para evitar accidentes, pero estamos en un declive de más de 600 metros, se va a trabajar en eso, es el tercero, cuarto trazo. Yo sí quiero ser claro, porque un nuevo trazo no arreglará un tema que es de la naturaleza, que es el declive. Lo que sí terminaría con los accidentes es que la gente bajara la carretera, sobre todo los trailers, con todas las normas de seguridad y precaución, esa es la solución definitiva. Porque donde tú los lleves, si quieres que lleguen a Saltillo, tienen que bajar más de 500 metros, cualquiera de los otros accesos, y tampoco podemos retirarlos, porque entonces la economía de Saltillo y de Ramos Arispe se terminaría. O sea, ¿cuál es la solución final? Además de mejorar el trazo, es que todos tomamos conciencia, si los trailers bajan a tanta velocidad, si aprovechan cualquier oportunidad para acelerar, pues ahí va a seguir habiendo accidentes. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.